Palmas Todos quieren bailar el ritmo que yo les traigo Todos quieren gozar el baile que aquí les canto Palmas, palmas, palmas para arriba Todos quieren bailar el ritmo que yo les traigo Todos quieren gozar el baile que aquí les canto Palmas, palmas, palmas para arriba Palmas, palmas, palmas para arriba Y seguimos para arriba con palador Ahora sí todos, vamos a mover la cadera La cadera, la cadera, la cadera, mover la cadera La cintura, la cintura, la cintura, mover la cintura Para abajo, para abajo, para abajo se hace relajo Para arriba, para arriba, para arriba se goza la vida Palmas, palmas, palmas para arriba Todos quieren bailar el ritmo que yo les traigo Todos quieren gozar el baile que aquí les canto Palmas, 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 palmas para arriba Todos quieren bailar el ritmo que yo les traigo Todos quieren gozar el baile que aquí les canto Palmas, palmas, palmas para arriba Y el relajo sigue La cadera, la cadera, la cadera, mover la cadera La cintura, la cintura, la cintura, mover la cintura Para abajo, para abajo, para abajo se hace el relajo Para arriba, para arriba, para arriba se goza la vida La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, mover la cadera